Este inolvidable recorrido comienza en el estado de Querétaro, en un pequeño pueblo llamado El Refugio, el cual tiene un centro precioso y pintoresco en conjunto con su iglesia, que lleva el nombre del lugar, Nuestra Señora del Refugio. Lo que observamos aquí es una parte del río Ayutla, que es la parte más cercana al pueblo del refugio, puedes llegar aquí en vehículo en aproximadamente 10 minutos o 20 minutos caminando desde el pueblo. Particularmente, los puentes colgantes me gustan mucho, y acompañado de esta vista es sin duda una gran experiencia. El agua de este río es generalmente fría, aquí la gente del lugar suele pescar. Por la tarde y con el calor del sol, fuimos a una parte muy especial del río Ayutla, entre los límites de Querétaro y San Luis Potosí, el cual está muy cerca de las Juntas o Adjuntas, que es la parte donde los ríos Ayutla y Santa María se encuentran. Aquí hay una pequeña cascada que en temporadas de lluvia se suele lucir. Aquí la corriente es algo fuerte y hay que tener cuidado. A escasos 500 metros siguiendo la corriente en otra parte del río, están estas grandes rocas, el lugar está cubierto por bosque en ambos lados. Aquí nos gustó mucho ya que hay partes profundas para poder practicar buceo libre, cosa que nos encanta. Para finalizar esta pequeña ruta terminamos en los llamados Nacimientos de Conca, en el municipio de Arroyo Seco. Aquí existe un árbol espectacular, un sabino milenario, el cual tiene 22 metros de diámetro y más de mil años de antigüedad. Este ejemplar solo es superado en circunferencia por el tule, ubicado en el estado de Oaxaca. Cuando estás parado cerca de estas pozas, uno se queda sin palabras al ver la claridad del agua. Puedes ver todo desde afuera, cuando te sumerges, el azul a distancia en el entorno, te hace no querer salir del agua y admirar todos los peces del lugar. A su vez, se puede apreciar el por qué este lugar tiene como nombre los nacimientos, y es que se puede notar claramente como del piso del lago brotan burbujas hacia la superficie. Prácticamente aquí nace el agua. Para poder apreciar todo esto con la mejor claridad, es bueno si no te mueves mucho, ya que al quitar un poco el fondo, el agua comienza a tornarse turbia, lo que va acabando con la visión tan clara y profunda como la primera vez que te sumerges. Si llevas contigo comida o alguna bebida, no olvides llevarte la basura o depositarla en los botes que hay en los alrededores del parque. Si quieres que estos lugares sigan hermosos, trata de no bañarlos. El mejor consejo que puedo ofrecer cuando estás en un lugar así de magnífico es disfrutar, conocer y conservar. La diversión también conlleva responsabilidad.